¿Por qué motivo quieres ser botones? ¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor? Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él. Le quiero. Y yo a usted. En el catre era pura dinamita. Tenía 84 años. No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora. ¿Está ligando contigo? Sí. Apruebo esta unión. Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor. La policía está aquí. Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo. ¡Eh! ¡Alto! Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero. Ahora pasaré a leer el testamento de Madame de Legua Messie Gustav H. El cuadro titulado Niño con manzana. ¡Cielos! ¿Qué? ¿Quién es Gustav H? Me temo que soy yo, querido. Si me entero de que ha rozado siquiera el cuerpo de mi madre vivo, muerto. Yo hago el amor con mis amigas. Hace falta un plan para protegerte. Esconde esto, está en clave. Podrás leerlo con una lupa. Te dirá dónde y cómo encontrar el niño con manzana. Soy panadera. Sí, ya lo sé. No soy perista, si esa es la palabra. Quiero controles de carretera en un radio de 50 kilómetros. Y controles ferroviarios en un radio de 100 kilómetros. ¡Súban! Quiero 50 hombres y 10 sabuesos dentro de 5 minutos. No pueden detenerle porque sea un maldito inmigrante. ¡Suéltan de una vez a mi botones! ¿Alguna vez te ha interrogado la autoridad? Sí, en una ocasión. ¿Por qué? La milicia rebelde me detuvo y me torturó tras la revolución. Vale, ya sabes de qué va, ni pío.